Algo se muere en el alma cuando un amigo se va Intervención del portavoz del Grupo Municipal, señor Merino, tiene la palabra Algo se muere en el alma cuando un amigo se va Algo se muere en el alma cuando un amigo se va Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar Y va dejando una huella que no se puede borrar Alcaldesa de la ciudad de Logroño, miembros de la Corporación Municipal, secretario general del Partido Popular de la Rioja, diputada regional, amigos que asistís a este pleno, logroñeses que están siguiéndonos desde la web del Ayuntamiento de Logroño, las redes sociales, periodistas de los diferentes medios de comunicación que llevan trabajando intensamente durante estos dos días. Muy buenos días a todos Cambiando de tema Permítanme que les cuente algo que me ocurrió este verano Coincidí con un buen amigo de la juventud Aquí, estaba veraneando en Logroño Porque él y su familia trabajan y viven en Madrid Su pregunta fue clara Javi, dame tres razones para dejar Madrid y venir a vivir y a trabajar a Logroño Me quedé un rato pensando Y no le pude dar tres argumentos Para que él y su familia volvieran a Logroño Decidí que Álvaro, que es como se llama mi amigo Le daría diez argumentos Diez razones por las que Logroño es su futuro, el mío o el vuestro Comencé contándole que, como él sabía, esta ciudad tiene una alcaldesa Que es la primera mujer que ha llegado a la alcaldía de Logroño Una persona joven, muy preparada Y sobre todo, mi colega me dijo que lo normal era ver administraciones con deudas, déficits Y me pidió además que le siguiera contando cómo se podían sanear las cuentas Sabía que Álvaro siempre ha sido una persona muy comprometida con los movimientos sociales Y siempre ha sostenido que el ciudadano debe estar en el centro de la acción pública Y que apuesta y que defiende una administración o menos administración Y es curioso Pero en Logroño nos valoran más como ciudad las personas que vienen de fuera que nosotros mismos Y de hecho mi amigo me decía que si algo le motivaba para vivir, para venir a vivir a Logroño Es lo limpia, lo bien cuidada y lo bonita Le adelanté que además la alcaldesa se ha marcado el firme propósito de convertir a Logroño en una smart city Mi sexto argumento para que se viniera fue que Logroño es la mejor ciudad para hacer deporte Me resultó muy fácil porque Álvaro era conocedor de lo importante en materia deportiva Que estaba siendo el año 2014 para Logroño Estamos en el mapa nacional e internacional gracias al deporte Me resultó sencillo porque siempre dice que no valoramos los de Logroño El gran nivel de calidad que tienen las instalaciones deportivas Y que a ellos ya les gustaría de lejos tener algo parecido Yo le dije que ya hemos perdido complejos Y durante el 2014 estamos demostrando la capacidad para realizar grandes pruebas deportivas en nuestra ciudad A la del 2014 no pudo venir Pero me ha confirmado que a la maratón del 2015 no se la pierde Álvaro me decía que todo esto le parecía muy bien Pero ¿qué se hacía? ¿Qué hacía el ayuntamiento por el sector privado? ¿Qué futuro tenía él como trabajador por cuenta propia si venía a Logroño? Álvaro me explicó, me volvió a explicar que la imagen que tiene Logroño en la actualidad Es de una ciudad bien administrada gracias a la solvencia económica alcanzada Y que es una ciudad que resulta atractiva y genera confianza para nuevos inversores Mi amigo me preguntó que para vivir en el centro o en los barrios Les anuncio que Álvaro y su familia han decidido volver a Logroño para continuar con su proyecto vital Era claro No te vayas todavía, no te vayas por favor No te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Por nosotros no se preocupe Nunca han sido videntes Recuerdo en 2011 a inicios que yo les decía que el tsunami Gamarra les iba a llevar por delante Que les arrastraría hasta la imposición Ya les digo lo que va a pasar No me creerán Esta vez se lo voy a decir más musical Con una letra de los grandes éxitos de Mecano La fuerza del destino nos hizo repetir Nos fuimos tres o cuatro veces Por toda la ciudad Una noche en el bar del oro Me decidí a atacar Tú me dijiste 19 No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar No vi de dónde me quedara